Santiago, capítulo 1. Versículos 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En la enseñanza de la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo como el autor de la carta, Santiago, se dirigía a los que él llama las doce tribus en la dispersión. Hablábamos de que se estaba dirigiendo principalmente a los creyentes que habían sido probablemente perseguidos después de la muerte de Esteban y que se habían estado dispersando por distintas regiones. Y en medio de esa dispersión, obviamente, llegan pruebas, llegan dificultades, llegan aflicciones. Y Santiago dirige esa carta a esas personas. Y vimos la semana pasada que él les llamaba a tener gozo, gozo en medio de las pruebas. Es algo que para nosotros es impensable, porque para nosotros prueba, que es dificultad, tribulación, adversidad y gozo, son palabras incompatibles. Pero Santiago les llama a tener gozo en medio de las pruebas, a gozarse en el Señor en medio de las pruebas. Y nosotros recordamos algunos de los motivos por los cuales debíamos tener gozo y teníamos motivo suficiente para tener gozo en medio de las pruebas. Los motivos que vimos la semana pasada eran, número uno, porque el Señor ya había vencido. Podíamos tener gozo en las pruebas porque teníamos la seguridad de que Jesús había vencido. Jesús había vencido. Y eso nos daba gozo, nos daba seguridad, nos daba confianza, la victoria que Cristo ya había alcanzado. Por otro lado, también llamamos a tener gozo en las pruebas, porque la propia palabra nos decía que a través de muchas tribulaciones entraríamos en el reino de los cielos. La propia escritura ya nos había advertido, ya nos había alertado de que era necesario que entráramos en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Otro de los motivos que hablábamos de tener gozo en medio de las pruebas era de que el gozo era motivado, porque sabíamos que las pruebas venían por causa de Cristo. No éramos probados por nuestros pecados. No estábamos pasando tribulaciones por causa de nuestra mala conducta, sino que vimos como muchas veces la prueba venía por obedecer al Señor. La Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a sufrir. El que quiera caminar como Dios dice que debemos caminar va a sufrir, porque vivimos en un mundo que camina al revés. Vivimos en un mundo que nos dice a la derecha y nosotros le diremos al mundo que vamos a la izquierda. Vivimos en un mundo que nos dirá blanco y le diremos negro. Pero vivimos en un mundo que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Vivimos en un mundo que nos pedirá que aceptemos y nos rindamos a ideologías y pensamientos que Dios prohíbe. Y por causa de plantarnos ante ese mundo íbamos a sufrir. Hermanos, no sé si han leído la historia de Sadrach, Mesach y Abidnego y la estatua que levantó Nabucodonosor. Pero hermano, es lo mismo que nos pasa. Sí, no hay una estatua, no suenan los instrumentos y literalmente nos postramos. Pero esa estatua que están levantando es la ideología de género. Esa estatua que se está levantando es toda la filosofía y pensamiento anticristiano. Esa estatua que se está levantando es la libertad sexual y la inmoralidad que se promueve. Y el mundo nos pide que cuando pongan esa estatua nos rindamos ante ella. Y el mundo se rinde. Y el mundo se dobla. Hermanos, hace literalmente 10 años en las calles de España, si veías dos hombres besarse en la calle, no lo aceptabas. Incluso los más modernos dirían, a ver, no voy a decir nada, pero es raro, ¿no? Pero lo empezaron a poner en los anuncios, en las películas, en los carteles. Y a lo que uno se normaliza, lo acaba aceptando. Porque te vuelven inmune a eso. Porque ya se ha vuelto algo natural para ti. Y lo han ido haciendo con todo. A veces veo películas con Clicia en casa y siempre lo decimos. De golpe aparece una persona homosexual. De golpe aparece... Le digo a Clicia, siempre hay alguien de color. Y luego hay alguien homosexual. Porque lo van poniendo en todas las películas. Siempre son las víctimas, siempre son súper buenos. Y todo el mundo los trata mal porque a través del cine, de las series, de las carteles, de todas las cosas. Nos quieren volver inmunes a eso. Para que ahora, ¿qué pasa? Que ahora sale todo el mundo a la calle, lo ve y es natural. Es natural. Y quieren hacer eso, que nos doblemos ante esas cosas. Pero por vivir de la manera que Dios manda, sufriremos. Cuando tú llegues a tu escuela, donde todos los adolescentes tengan sexo y se droguen y tú digas, yo me voy a mantener puro, yo me voy a mantener pura. Te van a tratar como un bicho raro y te van a marginar. Y vas a sufrir en cierta manera. Burlas. Bullying. Por ser el que lo hace bien. Porque la luz vino al mundo, pero el mundo amó las tinieblas porque sus obras eran malas. Y eso no ha cambiado. Siguen amando las tinieblas. Porque sus obras siguen siendo malas. Y los que no agachen la cabeza y cuando el mundo diga, esto ahora es bueno y nosotros nos plantemos y digamos, no, eso sigue siendo malo. Ya, pero ahora ha cambiado la cultura y ahora eso ya es bueno. Sigue siendo malo. Y cuando pasen 300 años y Cristo no viene, seguirá siendo malo. Porque lo que Dios decreta como malo, seguirá siendo malo siempre. Y por vivir según la voluntad de Dios, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Si yo fuera un pastor que solo habla del amor, de cosas positivas, de cosas que dan buen rollo, de cosas que animan, que dan esperanza. Y si solo me dedicara a eso y a mirar a todo lo que pase y decir, bueno, todo está bien porque al final todo, que promovamos el amor, que promovamos la esperanza, que promovamos y ya está. Hermano, ni una crítica llegaría. Sería súper querido. Y aquí habría millones de personas. Pero estoy acostumbrado y he reconocido que si me mantengo fiel a las escrituras, van a venir críticas. Eres un religioso, eres un tirano. Hoy estábamos hablando de una noticia en España, en el norte de España, en Cantabria, una iglesia evangélica de la prosperidad, se ha organizado un culto unido con los católicos. Qué bonito, ¿verdad? Porque debemos dejar nuestras diferencias a un lado, al final Dios nos une. No vamos a poner tanto las diferencias por delante, vamos a pensar en lo que tenemos en común, en nombre del amor. Y eso se va a dar cada día más. Vais a ver en la televisión reuniones de un judío, un musulmán, un católico y un protestante, dándose la mano y diciéndole a todos por la tele, hermanos, unámonos en la fe. Pero nosotros conocemos las escrituras, sabemos que los tiempos van para allí, se llama ecumenismo. Van a querer que renunciemos a nuestros fundamentos. Van a querer que renunciemos a nuestros fundamentos y son astutos, porque Satanás es astuto y es el que está detrás de todo. Lo harán en nombre del amor, de la paz, de la unidad. Y como algunas iglesias, como caminando por fe, se plantarán y dirán, yo no participo. Saben que nos mirarán a todos y dirán, tu iglesia se cree mejor. Os creéis los santurrones y los perfectos, sois exclusivistas. Te harán sentir mal, te querrán hacer sentir un tirano, te querrán hacer sentir que juzgas a la gente. Y algunos, si no están firmes en sus convicciones, dudarán de sí mismos. Y dirán, ¿será que realmente soy malo y tengo que dar un poco el brazo a torcer? Vienen tiempos difíciles. Que por estar firmes en la verdad, vamos a sufrir hermano. Y ya te digo, si andas con caminando por fe y si sostienes los pensamientos de esta iglesia y los vamos a defender juntos, sufriremos juntos. Porque el día que entren por esa puerta y digan, tú pastor que dices esto, toda la iglesia se levantará y irá y nosotros también lo creemos. Si él va a la cárcel, prepárenla para todos. Espero que no me dejen solo. Que ese día todos miren a un lado como se metió él, yo no estoy en la cámara, yo no salgo. No hermanos, igual si se levantan todos, no hay espacio en la cárcel, igual no nos llevan a ninguno. Pero al final tenemos que ser así, tenemos que ser así. Si te llevas a uno a preso, nos llevas a todos, porque todos creemos lo mismo. Y si hoy te llevas a Juan Manuel, subirá a Marcos el martes y predicará lo mismo. Y si te llevas a Marcos, subirá a otro y predicará lo mismo y nos dejarás vacía la iglesia, porque no dejaremos de predicar la verdad. Y si tenemos que sufrir por Cristo, vale la pena. Porque hermanos, en el mundo ya hemos sufrido por chicas y chicos, por dinero, por malas decisiones. ¿Hemos sufrido por lo malo? Yo creo que merece la pena sufrir por lo único bueno que existe, que es Dios. Ya hemos sufrido muchas veces por cosas que no valen la pena. Es momento de sufrir por lo único que merece la pena. Y es el Evangelio. Y por eso nos gozamos cuando llega la prueba, porque sabemos que esa prueba viene por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y estaremos dispuestos a morir por causa de nuestro Señor. También dijimos que nos gozamos en medio de la prueba, porque es en medio de la prueba Dios no nos abandona. En medio de la prueba Dios no nos va a soltar la mano. Es más, yo te aseguro que en medio de la prueba Dios la sostiene todavía con más fuerza. En medio de la prueba podremos cantar como Pablo y Silas cantaban, porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y Dios estaba con ellos. En medio de la prueba Dios está con su pueblo. Y al final dijimos que nos debemos gozar en medio de la prueba, porque al final lo hacemos para la gloria de Dios. No es para ser famosos. No es para ser la persona famosa, no sé, un agitador social que coge fama por ir contra corriente. No, es por la gloria de Dios. Lo que está en juego no son mis ideales. No son mis principios. Dios, es Dios y su palabra. Los versículos que vamos a trabajar hoy son los siguientes dos. Eso es lo que vimos en los versículos uno y dos. Hoy vamos a ver los versículos tres y cuatro. Y en esos dos versículos hoy vamos a ver tres puntos. Tres puntos vamos a ver hoy en estos dos versículos. Punto número uno es este. Nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada. Hermano, si eres un hombre de Dios, si eres una mujer de Dios, ten por seguro que tu fe va a ser probada. Dios se va a hacer pasar por situaciones para ver de qué está hecha tu fe. Cuando tú tienes una esponja, si tú la apretas, sale todo para afuera, lo que no se ve a simple vista. Si yo mojo mi esponja en leche y yo la veo después de un rato, solo parece una esponja, pero cuando la estruje va a salir todo el líquido blanco. Si es agua, va a salir todo el líquido blanco, porque somos así, como una esponja. Cuando nos apretan, se ve lo que hay dentro de nosotros. Cuando todo va bien, todos parecemos buenos creyentes. Cuando todo va bien, todos parecemos que estamos firmes en la fe. Pero cuando llega la prueba, es cuando se nota si nuestra fe es sólida. Si nuestra fe es sólida. El segundo punto que vamos a ver hoy es que la prueba de nuestra fe tiene un propósito. Y uno de los propósitos es darnos paciencia. Ese será el punto dos que veremos hoy. Que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y veremos que es algo de lo que carecemos mucho. Porque vivimos en una sociedad que lo queremos todo, como decía mi jefe, para ayer. O tu jefe no te ha dicho nunca eso. Juanma, quiero eso para ayer. Pues jefe, si lo quieres para ayer, hoy ya no hacemos nada. Es así. Pero el mundo es así. Tiene prisa. Tiene prisa. Vamos al supermercado y a la que hay dos carritos delante nuestro ya estamos agobiados. ¿Qué pasa? No abren más cajas, no hay más cajeras, nadie puede... Tenemos prisa. Quiero ir al supermercado y comprar en cinco minutos. Tengo prisa. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es que la prueba de nuestra fe, el propósito más alto que tiene, es que seamos perfectos. Perfeccionados a la imagen de Cristo. Y antes de entrar en los tres puntos, yo quiero leer un texto muy conocido, pero que al final no debemos olvidar nunca. Y es el hecho de que debemos entender de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un buen propósito. Tiene un buen propósito. Romanos 8, 28 dice, Si tú eres de Dios, si tú eres de Dios, los peores momentos de tu vida tienen un propósito. Si tú eres de Dios, todo lo malo que pasa en tu vida, que aparentemente sea malo, porque solo llamamos malo a lo que sienta mal, a lo que sienta mal. Porque cuando uno está fornicando no lo llama malo, pero es malo. Porque vivimos en una cultura que llamamos malo a lo que sienta mal. A veces, miren, cuando una persona llega a un entorno nuevo y ve que se siente incómodo, ¿por qué? No conoce a la gente, no es mi ambiente, me siento incómodo, es malo, no quiero volver. Todo lo que nos agobia un poco lo queremos lejos de nuestra vida. Pero no es así, hermanos. Yo he tenido momentos en la vida incómodos, que eran necesarios. Yo he tenido que tener momentos malos para aprender cosas buenas. Yo he tenido que tener la cara en el suelo para que Dios me dijera, no estás tan bien, me necesitas más. Yo he tenido que caer incluso y perder cosas para que Dios me diga, tienes que vigilar más, estás demasiado confiado. Los momentos malos de la vida son una línea para aprender preciosa. Hermano, yo hablo por mí, pero creo que esto es general. Yo he aprendido más en el desierto que en los valles de verdes pastos. En el desierto he aprendido mucho más que en los lugares buenos. Porque en los lugares buenos estoy relajado, pero en el desierto mi corazón se ve apretado y veo necesidad de buscar más a Dios. Y siempre aprendo cosas cuando busco más a Dios. A Job le iba todo bien, pero Job aprendió mucho cuando le fue todo mal. No fue por su pecado. Dios estaba contento con Job. Aparentemente nada, ningún motivo había para que Job pasara por eso. Pero al final del libro de Job vemos el propósito mayor de Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Saben qué estaba diciendo Job con eso? En todo esto que me ha pasado terrible, yo te he conocido de verdad. Yo sabía de ti, de lo que me decían, de lo que me enseñaban y practicaba mis ofrendas. Pero no te conocía de verdad. Y todo esto me ha permitido conocer a mi Dios. ¿Cuántos de vosotros habéis conocido a Dios en el desierto? No reprendas el desierto. Aprovecha el desierto. Deja de ir a una iglesia que cuando venga algo malo te diga, repréndelo en el nombre de Jesús. Y empieza en una iglesia que te diga la verdad. Lo que viene malo, Dios muchas veces es quien lo manda para hacerte más como Jesús. Para hacerte más como Jesús. Porque el orgulloso solo cuando tiene la boca en el suelo se vuelve más humilde. Si el orgulloso cada vez que algo le sale mal lo reprende y gana la batalla, se vuelve todavía más soberbio. Pero es cuando tiene la boca en el polvo y reconoce que no vale nada, que el Señor lo vuelve humilde. Y ese es el deseo. Sed mansos y humildes de corazón. Así lo dijo Jesús. Entonces hermanos, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Eso no es todo va a acabar bien, todo va a salir bien, todo va a pasar al final con un buen final. Significa que todo tiene un buen propósito. Y el propósito principal es que seamos más como Jesús. Así que vamos a ver los tres puntos de nuestra enseñanza de hoy. Vamos a entrar ya directamente en ella. Así que vamos al punto número uno. Una fe probada. Una fe probada. Me encantaría no predicar este texto. Me encantaría no predicar esta parte. Me encantaría decirte que tu fe es genial, es estupenda y Dios no tiene nada que probar para trabajar en ella. Pero la realidad es otra. La fe va a ser probada. El versículo 3 de nuestro pasaje dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el 2 les ha dicho, gozaos en medio de las pruebas. Gozaos en medio de las pruebas. Y en el 3 les dice, ¿qué está siendo probado? Vuestra fe. Vuestra fe. Hay gente que cuando llega la prueba se descuelga de la iglesia. Demostrando que su fe es débil. Hay gente que cuando el hombre le falla se descuelga de la iglesia. Demostrando que su fe está en el hombre. Los momentos malos prueban la fe. Y hay gente que en medio del cáncer pasa cantando. Demostrando que su fe es fuerte. Pero Dios va a probar nuestra fe. Debemos entender que las pruebas de nuestra vida no son en vano. Las pruebas tienen un propósito. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Dios va a hacernos pasar a veces por pruebas para ver cómo, digamos, de qué pasta estamos hechos. Vamos a ver a través de las pruebas qué tan maduros somos. Vamos a ver a través de las pruebas qué tanto conocemos a Dios. Vamos a ver a través de las pruebas qué tan firme estamos en Cristo. Hay gente, hermano, que cualquier viento lo tumba. Y hay gente que han venido tormentas y está rígido. Pruebas van a venir a los dos para probar su fe. Y eso es algo que vemos a lo largo de las escrituras. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas. Para que la prueba de vuestra, ¿y qué ha dicho Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra, una cosa buena de los hombres de Dios que registra la escritura es que todos enseñaban lo mismo. Por eso no aceptamos el libro de Judit, por eso no aceptamos los libros de Macabeos, porque tienen contradicciones bíblicas. La palabra de Dios no se contradice. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Analicemos juntos este texto para entenderlo bien. Dice, os regocijáis grandemente. ¿Recuerdan el versículo 2 de Santiago? Gozo en medio de las pruebas. Pedro dice lo mismo, os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Una cosa, que sea probada tu fe no significa que vayas a pasar riendo. Hasta el hombre más firme en la fe va a sufrir en las pruebas. Porque ser cristiano, muchos venís de un entorno como el que nosotros conocimos en el pasado. Ser cristiano no es, ¿cómo estás? En victoria. ¿Cómo estás? En victoria. Ya, pero yo te veo llorar. Pero en victoria. En victoria. Yo tengo que decir en victoria. Para, no puedo decir que estoy fatal. No, hermano, no estamos en victoria porque Cristo ha vencido. Pero somos humanos. ¿Qué tiene de malo reconocer? Estoy mal, pero Dios está conmigo. ¿Cómo estás, hermano? No estoy pasando por un buen momento, pero estoy firme en el Señor. ¿Cómo estás, hermano? Creo que estoy pasando por el peor valle de mi vida, pero Dios me tiene de la mano. Pero no voy a esconder los momentos malos, porque cuando la fe es probada, a veces son momentos amargos. Vas a ir al médico. Mire, caballero, tiene cáncer de próstata, está un poco avanzado. Y tu mujer, vas a llegar y tu mujer, ¿qué te dijo el doctor? En victoria. No, vas a llorar con tu mujer. Y le vas a decir a tu mujer, es cáncer. No, pero no habíamos hecho la campaña profética de los siete días por la eliminación del tumor. Ya, pero Dios dijo cáncer y es cáncer. La voluntad de Dios fue cáncer. Y hay que aceptarla. Vamos a orar porque Dios puede curar. Vamos a aclamar porque Dios puede curar. Pero se hará la voluntad de Dios. Y va a llorar, claro que sí. Y yo lloraré con ella. Y cuando lleguen los hijos a casa, ¿qué os pasa? No, que papá tiene cáncer. Y lloraremos juntos. Pero entre lágrimas diremos, pero confiemos en Dios. Pero oremos a Dios. Pero busquemos a Dios. Y cuando lleguemos el domingo a la iglesia y nos pregunten, ¿qué tal familia? Pues no estamos muy bien esta semana porque a mi marido le diagnosticaron cáncer. Pero seguimos en el culto, seguimos cantando, seguimos congregando y confiando que al final se hará la voluntad de Dios. Si Dios quiere curar, gloria a Dios. Y si Dios se lleva a mi marido, gloria a Dios. No gloria a Dios como de mucha alegría, pero gloria a Dios de que la voluntad de Dios se va a hacer. Pero hay momentos en que la fe es probada y son duros. Por eso dice, seáis afligidos con diversas pruebas, produce aflicción. A nadie le gusta una enfermedad. A veces la prueba es un tiempo desempleados. Llegas al trabajo y te echaron. Y llega una prueba en la que vas a tener que depender de Dios, buscar a Dios, confiar en la provisión de Dios. Pero no va a ser agradable levantarte otro día y seguir sin trabajo, otro día y seguir sin trabajo. Ver como tus ahorros empiezan a ir. Eso no es una maldición, eso no es un castigo de Dios. Muchas veces es una prueba para ver si confías en Él. Para ver que tu confianza no estaba en los ahorros. Para ver que tu confianza no estaba en el sueldo a fin de mes. Y que tú puedes seguir creyendo que tu proveedor es el Señor. Serás afligido. Pero mira que dice también, por un poco de tiempo. Ojo, esto no se refiere a que va a durar poco. Esa expresión, por un poco de tiempo, se refiere a que son temporales. Es decir, no van a durar toda la eternidad. Pero a veces van a durar mucho. Pero mira que dice justo después. Ser afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por... Él hace un símil entre la prueba de nuestra fe y la prueba del buen oro. Que debe ser probado con el fuego. Él está haciendo esa comparativa. Tu fe va a ser probada como el oro se prueba en el fuego. Para ver si el oro es bueno. Asimismo, tu fe será probada para ver si tu fe es buena. Porque el resultado final de esa prueba es que sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando tu fe sea probada y tú sigas firme en medio de la fe, Dios será alabado y glorificado. Porque se va a deleitar a ver a su hijo firme en medio de la aflicción. Sabiendo que su hijo no lo ama y está firme por el dinero, ni por el trabajo, ni por las bendiciones, sino porque cree en Dios y su fe está firme en Él. Eso es algo que vemos desde el inicio de las Escrituras. Abraham fue probado. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. Y esto es curioso. Dios ya... Te hago una pregunta. ¿Dios sabe cómo reaccionaré yo a la prueba? Dios sabe todo. Cuando yo empecé a estudiar estas cosas, lo primero que yo... Yo tengo unas charlas con Dios muy raras. Cuando yo estudio las Escrituras, yo le hago preguntas a Dios que no tengo respuesta a veces. Tengo unos diálogos muy extraños. Para preparar mis estudios, yo dialogo con el Señor. Porque cuando yo empiezo a preparar estas cosas, digo, Señor, si tú lo sabes todo, ¿para qué probar? Pero si tú ya sabes lo que va a hacer. Y a veces pienso, yo sí, pero Él no lo sabe. Y es verdad. Cuando yo he pasado pruebas en la fe, Dios sabía cómo iba a acabar la historia. Pero yo no sabía si era débil o no. Al final yo creo que la prueba de nuestra fe no es para Dios. Es para nosotros. Dios ya sabe hasta dónde me puede probar. Sabe cómo voy a reaccionar porque realmente Dios conoce cómo está mi fe. Pero yo no. Y Dios necesita que nosotros sepamos cómo está nuestra fe. Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tú único. ¿A quién amas? Dios elige bien las pruebas. Y Dios elige bien las palabras. Le recordó a Abraham que era su único y que lo amaba. Y justo después dice a Isaac. Y ve a la tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios no le dijo, toma a tu hijo y dalo en adopción a otra persona. Dios no le dijo, toma a tu hijo y suéltalo en el desierto y a ver qué le pasa. Dios dijo, ve con tu hijo, tu único hijo, aquel a quien amas, a Isaac, al hijo de la promesa. Llévalo a lo alto de un monte y mátalo para mí. Claro, cuando yo leo esto es fácil, porque yo sé el final de la historia. Eso es como cuando vi la segunda vez Titanic. Yo sabía que DiCaprio se congelaba ya. Ya cuando se estaba hundiendo digo, piolinistas tocando, el otro congelado, volver a enfadarme pensando que los dos cabían en la tabla, cosas así. Saben, para nosotros las historias bíblicas son relativamente sencillas, porque para nosotros conocemos el final. Cuando yo leo que Daniel es lanzado a los leones, no me preocupa mucho, porque yo sé que no se lo comen, pero él no lo sabía. Cuando yo veo, no, pero es que mira, ellos fueron valientes, Sadrach, Mesad y Abidnego, acabaron en el horno de fuego, pero Dios los libró, sí, tú lo sabías. Pero ellos cuando responden al rey dijeron, sabemos que Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no nos doblaremos ante la estatua. Y cuando nosotros leemos esta historia decimos, ya, pero es que al final Dios no se lleva al niño, ya, pero Abraham no lo sabía. Abraham subió con el niño, Abraham amarró al niño, Abraham levantó el puñal. Abraham no sabía que Dios lo iba a parar. Su fe fue probada. Abraham confió en la soberanía de Dios. Abraham confió que si le pedía algo, era por algo y que tenía un propósito. Y eso es lo que a veces nos cuesta. A veces van a pasar cosas en nuestra vida que no vamos a entender. ¿Por qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Pero debemos confiar en la soberana voluntad de Dios. Como lo hizo Abraham. Seguramente pasaban mil cosas por la cabeza de Abraham. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué después de prometerlo me lo quita? ¿Por qué solo tengo uno? ¿Por qué no pilla el de otro que tenga doce, quince, diez? Muchas cosas pasarían. Pero mientras está afligido, obedece a Dios. Cumple la voluntad de Dios. Y al final Dios resulta glorificado. Porque ahora llamamos a Abraham el padre de la fe. Porque solo un hombre con mucha fe es capaz de subir hasta el monte con un hijo para matarlo en un holocausto. Solo un hombre con mucha fe es capaz de salir a andar por un camino que no sabe ni a dónde lleva. Solo porque Dios le dice, vete de tu casa. A nosotros nos gusta planificar las cosas. Abraham no le dijo, bueno, déjame planificar el viaje. No, coge tus cosas y vete. Su fe fue probada. Y hasta hoy Abraham es reconocido como el padre de la fe para muchos. Porque su fe fue probada como el oro es probado en el fuego. Pero resultó en alabanza, gloria y honor a nuestro Señor. Pero Abraham no fue el único probado. Esa salió bien, pero hay otras pruebas que no acabaron también. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El Señor también probó a su pueblo en el desierto. Y dice que lo probó para saber lo que habría en su corazón. Ahora yo vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Dios ya sabía lo que había en su corazón? Pero ¿quién lo tenía que saber? Ellos. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, pero ellos tenían que saber lo que había en su corazón. Y ellos fueron humillados en el desierto. Dice que Dios los prueba en el desierto para humillar sus corazones. ¿Has pasado desiertos en tu vida, metafóricamente hablando? Dios te está humillando. En un mundo que nos dice a mí nadie me humilla. Dios dice yo voy a humillarte. Porque vives en un mundo que te hará arrogante, soberbio y yo te voy a hacer pequeño. ¿Qué contradicción? En un mundo que dice a mí nadie me la da dos veces. Dios dice pues conmigo vas a poner la otra mejilla. En un mundo que me dice el que la da la paga. Dios dice pagate el mal con bien. En un mundo que dice a mí nadie me habla así. Dios dice obedeced a vuestros jefes como al Señor. En un mundo que me dice yo no pertenezco a ningún hombre. Dios te dice la mujer esté sujeta a su marido como al Señor en todo. En un mundo que te dice hombre tú eres el macho. Dios dice ama a tu mujer como Cristo. Ama a la iglesia que dio su vida por ella. El mundo te dice derecha y Dios te dice izquierda. El mundo te dice tú eres grande. Dios te dice tú eres pequeño. El mundo te dice tú eres bueno. Dios te dice tú eres un pecador. El mundo te dice tú eres la víctima. Dios te dice tú eres el culpable. El mundo te dice tú has nacido para ganar. Dios te dice tú te ibas al infierno sin mí. Por eso vas a pasar por el desierto. Porque necesitas ser humillado. Porque el pecado, el mundo y Satanás se han encargado de haceros grandes y autoritarios. Y yo os voy a hacer mansos y humildes aunque os tenga que pasar por el fuego y una prensa. Os va a doler. Os va a doler. Vais a llorar como bebés recién nacidos. Pero al final vais a pareceros más a Cristo y es lo único que quiero. Eso es lo que hace Dios. Muy indiferente al evangelio de la prosperidad pero eso es la verdad. Esa es la verdad. Os llevé por 40 años en el desierto para humillar vuestro corazón. Para probar lo que había en vuestro corazón. Para saber si guardaríais o no mis mandamientos. Así que Dios ha probado y probará siempre la fe de su pueblo. Para ver de qué pasta estáis hechos. Muchos habéis llegado aquí saliendo de iglesias y casi todos en un 90% hablando mal de la pasada iglesia. Malos pastores, mala doctrina. Ahora llega la prueba. Porque la doctrina buena que vais a escuchar la vais a tener que vivir. Y ahora vamos a ver de qué pasta estáis hechos. Porque no se trata solo de escuchar la buena doctrina. Se trata de vivirla. O te irás a la otra diciendo, esta es demasiado religiosa. Ahora se va a probar tu fe también. Ahora se va a probar tu fe para ver si tu problema era realmente con la mala doctrina. O si tu problema es realmente con tu corazón. Porque cada martes, cada jueves y cada domingo que vengas a esta iglesia. Y te pongas frente a este púlpito y escuches la palabra de Dios. Van a salir ordenanzas y mandamientos. No solo para copiar en un cuaderno. Sino para vivir en vuestra vida. Ahora veremos de qué pasta estáis hechos. Ahora veremos si la iglesia era mala. O vosotros no erais tan buenos tampoco. Porque muchos vinieron hablando de malos pastores. Y cuando empiezan a congregar en esta iglesia. Me doy cuenta que son malos creyentes. La palabra de Dios es la mejor herramienta para probar nuestra fe. Para ver de qué pasta estamos hechos. Primera cosa que debemos saber es que nuestra fe va a ser probada. Segunda cosa que nos enseña este versículo. Que uno de los principales propósitos de la prueba de nuestra fe. Es trabajar con nuestra paciencia. Trabajar con nuestra paciencia. El versículo 3 también dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo no sé si tú piensas lo mismo. Pero analizando un poco a mi alrededor. Me doy cuenta que somos la generación más impaciente que he visto en la vida. Cuando un obrero va a hacerle el presupuesto a alguien en una obra que lo van a contratar. Lo primero que le pregunta a la persona es ¿y cuánto tardas? Te pide que le reformes la casa entera y quiere que lo hagas en una semana. A ver, sí que es verdad que con la Sagrada Familia se han pasado. Nuestra paciencia ya está muy probada. Ya podrían acabarla. Pero la realidad es que cuando oramos queremos las respuestas de Dios ya. A mí me escribe gente a veces por correo. Llevo una semana orando al Señor y nada. Una semana. En la Biblia hay gente que esperó 25 años. Y tú llevas una semana. No. Somos impacientes. Cuando el Señor tarda mucho en contestar. Voy a preguntar. Hermana, ora por eso a ver si Dios te dice algo. Igual contigo va más rápido. Igual tú tienes fibra óptica. A mí hay gente que me dice. Pastor, oré por eso que yo estoy orando. Y si Dios le revela algo. Y digo que. ¿Qué pensáis? Que tengo una bola en casa de cristal. Señor, revelame lo que la Doña Juanita en México quiere saber. Para que se lo pueda contestar por email. O a la costa. Yo creo de verdad que hay gente que la iglesia evangélica hoy ha cambiado al tarot por los pastores. Que gente que antes iba a la bruja a que le echara las cartas y le llegara el futuro. Y le ponga la mano y le diga que esta es la línea de la vida, la del amor, la de... Señora, tal línea, tal línea son líneas. Pues ahora van a la iglesia a buscar lo mismo. Solo que intentan que como aquello es pecado, si lo hago en la iglesia igual es lícito. Hermano, la iglesia no se viene a saber si te vas a casar con un rubio, si vas a vivir en Miami o si has nacido para ser arquitecto. A la iglesia se viene a aprender la voz de Dios en su palabra y a oponerla por obra. Y lo que Dios quiera para nuestra vida ya lo hará. Pero pastor, él no nos puede decir con quién nos tenemos que casar. Ya te lo ha dicho. Que sea creyente. El resto, tú elige. Pero tiene que ser creyente. Dios ha dado unos requisitos de cómo es un hombre de Dios. Ahí tienes lo que Dios quiere para tu futuro marido. Ay, sí, pero me tendrá que gustar. Sí, pero eso es lo primero. La voluntad de Dios está en su palabra. Está en su palabra. ¿Queremos soluciones a los problemas al momento? Cuando se estropea internet en casa, a la que llevo 15 minutos con el internet descolgado en la montaña, ya estoy como llamando a Yasté. Oye, que yo trabajo con esto. ¿Qué pasa? No, mire, hay una incidencia técnica. ¿Cómo que técnica? ¿Esto cuánto dura? ¿Cuándo lo reponen? ¿Cuándo? Que sin esto no va Netflix. Hombre. ¿Ah, sí? Te hablo de 15 minutos sin internet y ya estoy llamando al servicio técnico. Podría aprovechar para darme un paseo e ir a hacer la compra, pero ya estoy llamando y lo quiero ya. Queremos soluciones rápidas. Queremos respuestas de Dios rápidas. La gente abre un negocio, una empresa y quiere beneficio en la semana siguiente. Cualquier libro de economía te va a decir que los beneficios se esperan a partir del tercer año. Y la gente quiere abrir un negocio y ganar dinero la mañana siguiente ya. Tenemos prisa para todo. Queremos todo fácil y rápido. Todo fácil y rápido. Quiero ser médico, pero es que la carrera es larga. ¿No hay algún curso por internet de ser cirujano en seis meses? Sí, claro. Y mañana me operas tú de un trasplante el corazón. Pero lo queremos así. Hijo, tienes capacidad para sacarte una carrera. Eres inteligente. Uh, estudiar cuatro años más. Queremos todo ya. Quiero estudiar dos años, jugar 20 y ganar 100 mil al año. Así queremos la vida. Pero en casa pasa lo mismo. Cariño, ¿cuándo está la cena? Ya va. Pero ¿cuánto? Ya se está acabando de hacer. Pero eso me has dicho hace 10 minutos. ¿Cuánto? Somos así. Ya, ya, ya. Todo para ya, ya, ya. Somos impacientes. En la iglesia pasa igual. La gente llega nuevo a la iglesia y lo primero que te dice es, pastor, que sepa que puede contar conmigo para servir. Acabas de llegar de una iglesia que te ha enseñado todo al revés. Primero aprende palabra y eso llevará años. Hay años sin servir. Siéntate. ¿Cuántos años vas a estar en esta iglesia? ¿Sabes el problema? Que como muchos tienen el concepto de ir saltando de iglesia, no piensan a largo plazo. Porque si yo llego aquí y creo que voy a estar 30 años, a mí me da igual estar los primeros 5 sentado. Y luego ya sirvo 25. Pero como muchos en el fondo van de año en año y tiro porque me toca. Pastor, que sepa que yo toco la guitarra y ahí nadie toca. Y va a seguir nadie tocando. ¿Quién eres tú? No, yo me llamo Juan, soy creyente, levita, salmista. Digo, a ver. Juan, siéntate. Tengo que conocer tu carácter. Tienes que adaptarte a esta iglesia que vienes de una totalmente opuesta. Aquí caminamos de otra manera. Tienes que aprender cómo somos. Tienes que aprender en qué dirección vamos. Tienes que aprender lo que enseñamos. Asimilar lo que enseñamos. Ver que tu carácter es moldeado. Ver que tu testimonio es adecuado. Y eso son años. Para servir es como la carrera de medicina. Años de formación y luego un par más de especialidad. Y luego veremos en qué área. No hay prisa. Vas a estar toda la vida con el Señor. Ten paciencia en aprender. Paciencia en prepararte. El poner gente sin preparación a servir a la iglesia está destrozando la iglesia. Gente con mal carácter. Pastores que lo están dejando cada dos por tres. Gente que está cayendo por pecados. Gente que está sirviendo y dos días después sentado porque ha caído. Sirviendo y dos días después sentado porque ha caído. Porque no tenemos paciencia en prepararlos y moldearlos y que forjen un carácter maduro y sólido para que cuando suban ya nunca más bajen. Y eso es lo que queremos. No queremos siervos de hoy, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Queremos que tarden pero que cuando empiecen duren para siempre. Pero la gente no tiene paciencia. No tiene paciencia. La iglesia es un bebé. Vamos a hacer iglesia hasta que Cristo venga. No hay prisa. No hay prisa. Y Dios usa la prueba de nuestra fe porque produce paciencia. Paciencia. Efesios 4, 1 al 3. Pablo dice. Yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación como habéis sido llamados. Pablo le dice a los Efesios. Ruego a Dios que viváis. Os ruego que viváis como verdaderos creyentes. De una manera digna del Señor. Como verdaderos cristianos. Y mira que sigue diciendo. Con humildad, mansedumbre y... Pablo dice. Quiero que viváis como verdaderos creyentes. Y da tres virtudes de un verdadero creyente. Manso, humilde y... Y paciente. Paciente, hermano. Paciente. Y luego dice. Soportándos unos a otros en amor. Esforzándos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabes por qué Pablo dice primero una cosa y luego otra? Porque sin humildad. Sin mansedumbre. Y sin paciencia. No nos vamos a poder soportar. Nos vamos a fallar. Vamos a hacer días cosas que al otro le va a sentar mal. Y para conseguir soportarnos y preservar la unidad. Primero vamos a tener que cultivar mansedumbre, humildad y paciencia. Es que ese hermano otra vez la ha liado. Paciencia. Paciencia. Paciencia para soportar a un hermano. Para soportar a un pastor. Para soportar lo que nos hagan. Paciencia, humildad y mansedumbre. Por eso Pablo digo. Ruego que seáis pacientes, humildes y mansos como buenos creyentes. Para que así luego podáis soportaros y preservar la unidad. Sin paciencia, mansedumbre y humildad no hay unidad. El orgullo nos separa. El orgullo no nos consigue dejarnos soportarnos. El orgullo no nos consigue dejarnos perdonarnos. Pero la humildad nos hace tolerar al otro, soportar al otro, perdonar al otro. Considerar a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Por eso Dios va a tener que probar nuestra fe. Para hacernos más humildes, más mansos y más pacientes. Por el bien de su iglesia. Por el bien de su iglesia. Mira que vemos también hay una cosa muy importante. Que la paciencia no es algo que vamos a conquistar por nuestras propias manos. Y a mí me ha pasado siempre. Yo creo que ahora después de más de 10 años casados estoy aprendiendo a ser paciente. Porque hermanos, la paciencia no se compra. La paciencia no se consigue con el esfuerzo. Yo siempre he sido muy impaciente. Mucho. Y el mayor error como creyente era creer que yo me cambiaba a mí mismo. Que si yo me ponía delante un papel con las cosas que tenía que cambiar y digo, yo voy a conseguir ser menos gritón. Voy a conseguir ser más paciente. Voy a conseguir ser más humilde. Que me iba a esforzar y lo iba a lograr. Pero no es así. Es un fruto del espíritu. Gálatas 5.22.23 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú, quizá como yo, eres alguien que debemos seguir trabajando la paciencia, no lo vas a lograr por tus fuerzas. No lo vas a lograr por tu esfuerzo físico y humano. Lo vas a lograr en el espíritu. Pastor, si es un fruto del espíritu, ¿cómo lo desarrollo si no lo puedo hacer? Dios nos ha regalado medios de gracia, disciplinas espirituales para cultivar las cosas espirituales. Ayuna por tu paciencia. Deja de ayunar tanto por trabajo, coche y una casa. Ponte a ayunar por tu carácter. Métete el sábado en tu casa. Deja el teléfono, deja el ordenador. Enciérrate seis horas. Dile a tu familia que no sales. Métete ahí dentro y que cuando entres a hablar con el Señor, le digas, Señor, hoy voy a pasar hambre para ser paciente. Y cuando salgas de la habitación, le dices a tu mujer, ¿cuánto queda para comer? Después de seis horas de ayuno por la paciencia. Que salgo con hambre, ¿cuánto queda? Pero hay que ayunar por el carácter. Todos nosotros tenemos un carácter que necesita ser cambiado. Y solo lo va a cambiar Dios. Hermano, algunos os conozco poco, otros más, pero la prueba es esta. Lleváis años viendo vuestro carácter y no cambia. Muchas cosas porque no lo estáis buscando en Dios. Lo siento mucho. El pastor nos va a cambiar. Los consejos de los hermanos nos van a cambiar. El tiempo en los cultos nos va a cambiar. El tiempo con Dios, sí. Te digo cuatro cosas que debes hacer cada día para luchar con tu carácter. Canta mucho a Dios. Alaba. Alaba. Llena tus oídos y tu garganta de alabanzas al Señor. Número dos. Ayuna. Busca tiempos. Ah, no puedes diez horas, ocho. Busca tres horitas. Pero ayuna. Mata un poco tu carne. Sacrificate un poco en busca de mejorar tu carácter para la gloria de Dios. Número tres. Ora, hermano. Ora por eso. Te voy a decir una cosa. Prueba este año un consejo que te doy. Que este año no le pidas nada material a Dios. Nada. Te digo más. Dios ya sabe lo que necesitas. Tu trabajo, tus cosas. Dios ya lo sabe. Pero dedica este año solo a pedir por tu carácter. Olvídate de lo material. Dios conoce tu necesidad y no te va a desamparar. Pero ora solo por tu carácter. ¿Por qué? Porque sé que la gran mayoría no tenéis muchas horas para orar. Tenéis pequeños ratos. Y esos pequeños ratos tenéis que ser bien selectivos. Invertirlos en lo que realmente necesitáis. Carácter. Las necesidades. Dios ya las conoce. Y número cuatro. Medita en las Escrituras. Pon delante de ti la palabra de Dios que dice. Sé humilde. Sé humilde. Sé humilde. Sé paciente. Y enfréntate a esa palabra todos los días. Y entre la palabra, la oración, el ayuno y la alabanza verás como al final de 2021 tu carácter será más manso, más humilde y más paciente. Porque la obra la hará el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La paciencia es muy importante y Pablo lo ruega en más de una ocasión. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Y mira que dice. No ha cesado de orar por los hermanos de colos y de rogar que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor. Ora para que conozcan la voluntad de Dios, para que caminen como es digno del Señor, para que lo agraden en todo. Y dice, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué todo esto? Para obtener toda perseverancia y paciencia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Así que Pablo nuevamente ruega para que conozcan a Dios. Para que sean investidos del poder de Dios. Para que puedan hacer la voluntad de Dios. Y para que puedan crecer en perseverancia y paciencia. Porque sin paciencia no se persevera. Sin paciencia no se persevera. Así que punto número uno, tu fe va a ser probada. Punto número dos, una de las cosas que Dios va a hacer a través de probar tu fe es trabajar con tu paciencia. Y número tres, la meta final es que seas perfeccionado. Que seas perfeccionado. Versículo cuatro. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos. Y completos sin que os falte nada. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios va a probar tu fe para trabajar con tu paciencia. Con el deseo de que al final seas perfecto y completo sin que te falte nada. Y ese sin que te falte nada no se refiere a dinero y trabajo. Se refiere a las cosas espirituales. A las cosas espirituales. Pablo ya dijo, así como lo dice Santiago, que las tribulaciones servirían para perfeccionarnos. Romanos capítulo cinco, versículos tres al cinco dice así. Y no solo esto, sino que también nos, ¿qué dice? Nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago ha dicho, nos gozamos en las pruebas. Pedro dice que os gocéis en las pruebas. Aquí Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Mira qué dice Pablo. Piensa que está cambiando tribulación por prueba. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago ha dicho que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pablo dice que la tribulación produce paciencia. Y mira qué más dice. Y la paciencia produce algo más. Carácter probado. Carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque producen paciencia. Luego producen carácter probado. Luego producen esperanza. Y al final todo coopera. Para la gloria de Dios. Y para el bien de los que aman a Dios. Dios te va a probar. Dios te va a hacer pasar por el desierto. Vas a pasar por momentos amargos. Y son necesarios. Y son importantes. Y son buenos. Y los tienes que aprovechar. Porque desde que Dios te salvó empezó otra obra. Santificarte. Dios notó solo te ha salvado y ahora te deja vivir igual. Dios te salvó y empezó a cambiar tu vida. Y la va a cambiar por completo. Y es una obra que va a durar toda la vida. Y aunque a veces no lo entendamos porque duelen. Las pruebas suelen ser un instrumento precioso en las manos de Dios para santificarnos. Efesios 4, 23 y 24 dice. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre. El cual es en semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Que nos vistamos del nuevo hombre. Que es creado en semejanza de Dios. En justicia, en santidad. Pero para hacer eso debemos renovar nuestra mente. Debemos trabajar con nuestro interior. Y por eso Dios debe probarnos muchas veces. Para transformarnos. Para transformarnos. Pon el propósito principal de perfeccionarnos. De ser cada día más como Jesús. Como Jesús. Hermanos, hay un texto que a mí me encanta. Y es raro, pero creo que lo voy a conseguir explicar rápidamente. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 16. Dice así. Voy a ir parando. Así que miren el texto. Y síganme. No que yo ya lo haya alcanzado. O que ya haya llegado a ser perfecto. Pablo dice que ha llegado a ser perfecto. ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Queda claro? No lo he alcanzado. No he llegado a ser perfecto. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, sigo adelante. ¿Para qué? Para alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Mira que dice. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás. Y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora te pregunto. ¿Pablo ha alcanzado la perfección? No. Mira cómo sigue. Así que todos los que somos... ¿Soy el único que ve algo raro? A ver. No soy perfecto. Así que todos los que somos perfectos. Parece que Pablo se ha ido a tomar un café, ha vuelto y está escribiendo cosas diferentes. Así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Cuál? Dejar lo que queda atrás y extendernos adelante. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo, somos o no perfectos. Pablo, te contradices. Pablo, estás hablando... Estás desvariando. Porque dices que no lo has alcanzado. Que no eres perfecto. Y luego nos llamas a todos perfectos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Biblia, en algunas cosas, hay una tensión entre sí y no. Si tú me preguntas, pastor, ¿somos perfectos? Yo te diré, sí y no. En un sentido sí y en otro sentido no. Y eso es lo que quiere decir Pablo. ¿En qué sentido somos perfectos? Te pregunto, ¿Cristo es perfecto? Sí. La Biblia dice que cuando yo creo en Jesucristo, por medio de la fe, la justicia de Cristo viene a mí. Y ahora, cuando Dios me mira, no me ve a mí. Ve la justicia de Jesús en mí. Por eso, cuando ahora Dios me mira, no ve al Juanma imperfecto. Ve la perfección de Jesús en mi vida. Por eso me salva. Porque para ser salvo tengo que ser justo. Pero yo no soy justo. Pero he tenido la justicia de Cristo en mí, por medio de la fe. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, por un lado somos perfectos. Porque hemos recibido la perfecta justicia de Jesús. Pero por otro lado, mientras estemos en esta vida, luchamos con una carne imperfecta y con una carne caída y estamos siendo perfeccionados. ¿Eres salvo? Pues la Biblia, hay textos que dicen que te estás salvando. Eres santo. La Biblia dice en Corintios, a los santos en Cristo. Pero la Biblia también dice que nos estamos santificando. Porque por un lado ya hemos obtenido unas cosas en Cristo. Pero por otro lado las estamos trabajando en este cuerpo mortal día tras día. Así que Pablo dice, por un lado somos perfectos porque tenemos la perfecta justicia de Jesús. Pero por otro lado estamos siendo perfeccionados. Porque mientras estemos en esta vida, vamos a tener que estar batallando todos los días con la carne. Luchando todos los días con tentaciones y pecados. Para crecer a la imagen de Cristo. Para ser santificados y ser perfeccionados. Dice, y esa es la actitud de un hijo de Dios. El hijo de Dios olvida lo que queda atrás y prosigue a la meta en Cristo. ¿Cuál es la meta? La imagen de Cristo. Tu objetivo principal en la vida es ser más como Jesús. Más como Jesús. Entonces la gran pregunta en esto es, ¿el trabajo de perfeccionarnos es de Dios o es nuestro? Que levante la mano quien diga que el trabajo es de Dios. Que levante la mano quien diga que el trabajo es nuestro. Aquí hay nadie ha levantado la mano para nada. Repito la pregunta. Quien crea que el trabajo de perfección en nuestra vida, de ser perfeccionados y crecer en santidad, depende de Dios que levante la mano. Quien crea que el trabajo de crecer en santidad depende de nosotros que levante la mano. Voy a hacer otra pregunta y ahora la levantan todos. Quien crea que trabajamos los dos que levante la mano. Muy bien. Pero es trampa, ¿eh? Yo he chivado la respuesta. Miren, Filipenses 1.6 dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es el día de Cristo Jesús? El final. Entonces, Dios empezó en vosotros la obra y ¿qué está haciendo en vosotros? ¿Os está perfeccionando hasta cuándo? No os va a dejar a mitad de camino. Estáis seguros de que vais a llegar a la meta. Porque Él empezó. Porque no depende de vosotros. Él empezó a trabajar en vosotros y os va a perfeccionar hasta el final. Pero por otra parte, tenemos textos como Hebreos 12.14. Buscad. ¿Es una orden? ¿Sí o no? Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. La salvación solo depende de Dios. Yo no me puedo salvar. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Como un buen teólogo dijo, lo único que yo he hecho para salvarme es el pecado que hizo necesario salvarme. Pero yo no hago nada en mi salvación. La salvación es obra de Dios. Pero una vez somos salvos, empieza un proceso que es un proceso en el que trabajamos juntos. Que es la santificación. Por un lado, Dios va a obrar a través de su Santo Espíritu en mí. Y por otro lado, yo tengo la responsabilidad de usar los medios que Dios me ha dado para crecer en santidad. Yo voy a orar y el Espíritu Santo va a responder santificándome. Yo voy a meditar en las Escrituras y el Espíritu va a responder santificándome. Yo voy a ayunar y el Espíritu va a responder santificándome. Yo voy a tener comunión con mi Iglesia que me va a corregir, que me va a disipular y el Espíritu va a usar eso para santificarme. Yo voy a ponerme en el espejo, me voy a examinar, voy a ver mi pecado y voy a buscar al Señor y el Espíritu va a trabajar en mí para santificarme. Tienes que hacer tu parte, Dios hace la de él, pero la santidad es precioso, trabajamos con Dios. Así que hermano, tu fe va a ser profada para que seas más paciente y para perfeccionarte a la imagen de Cristo. Así que concluyo diciéndote una cosa, si estás sufriendo, aprovéchalo. Si estás pasando un momento difícil o llega tu vida a un momento difícil, aprovéchalo para buscar más a Dios. Aprovechalo para orar más. Aprovechalo para llorar más ante Dios. Aprovechalo para humillarte más ante Dios. Aprovechalo para ponerte ante Dios y decirle, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que arrancar? ¿Qué está mal? ¿Qué puedes cambiar en mí a través de este momento tan difícil? Y usa esa prueba para su gloria y que cuando acabe esa prueba, el mundo vea que no has muerto y además te parecerás más a Jesús cuando termine. Pasa por el desierto para la gloria de tu Señor y recuerda que Él pasará contigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra que nos enseña y nos edifica, pero también nos hace ver nuestro corazón. Y hoy nos hace entender, Señor, que los momentos malos tienen un propósito. Y queremos, Señor, aprovecharlos para que nos cambies, nos transformes, para que moldees nuestro carácter y nos hagas más como Jesús. Jesús, trabaja, Señor, en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones y usa las pruebas más duras para hacernos más humildes, más mansos y más santos para tu gloria. Gracias por mis hermanos que han venido en este día. Llévalos con bien a sus casas. Acompáñalos hasta sus hogares. Cuídalos en el camino de regreso y dales una noche de paz y que mañana podamos disfrutar de un día para tu gloria. Que pueda ser un día, Señor, en que a pesar de no tener culto, te podamos buscar en casa. Y que podamos meditar en lo que hoy hemos aprendido, reflexionar, para que seamos cada día más y más transformados a la imagen de Jesús. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén.